Paso a paso El ser porcino derramando grasa Se consumen los aplosos Pues no había ninguna causa Las acciones digestivas pasaron por el chiquero Sin excusa ya jugaron Se embarraron y perdieron Paso a paso El ser porcino derramando grasa Se consumen los aplosos Pues no había ninguna causa Las acciones digestivas pasaron por el chiquero Sin excusa ya jugaron Se embarraron y perdieron Encuentrán de las bolas y palabras mal formadas Atentamente Los que siempre rompen cuerdas Y tanto ladras Porque siempre vas de puta desahuciada Las versiones son bien claras En esta pinche jugada Si la jeta está bien grande Yo los forro en el camino Representar a Tamón y Paz Bien pues pinchele al destino Nos vemos la cara en el círculo cretino Clape que el porcoto se fue a buscar otro lado Y orillando con puñetas Que todo le sale caro Y si hablas de la calle ¿Por qué se ha vivido? Tú hablas de la droga Que jamás has consumido Hay un perro negro fiel Que me cuida de espaldas Y la caga se defiende Camuflaje madrugada Me ha costado caro Y no tengo lo que he anhelado Pero tengo estrictamente Bien escrito mi pasado Oye sheriff Hablamos de lo que existe Crisis Si pensaste que al gordo lo reventaste Por las más dotadas cosas Te vas por el fregadero Son las barras verdaderas Que se forjan en el ruedo Viendo como las putas en la cama están enfermas Yo sigo escribiendo Mientras alcohol pasa por mis venas Mi dicho nunca se quema Camino fijamente Doblegando los esquemas Paso a paso es el porcino derramando grasa Se consumen los aplosos pues no había ninguna causa Las acciones digestivas pasaron por el chiquero Sin excusa ya jugaron Se embarraron y perdieron Paso a paso es el porcino derramando grasa Se consumen los aplosos pues no había ninguna causa Las acciones digestivas pasaron por el chiquero Sin excusa ya jugaron Se embarraron y perdieron Bien 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 loco Ya se soltó el perro Es el M.O. Y en la Vosache producción Yo me voy a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.